Seguimos con mucho más Twitter Internacional 2016 y nos trasladamos hacia la bodega H. Staniardi que realizó una gran cata a beneficio de la Escuela 89 de La Puebla. Diversos artistas de la zona se hicieron presentes para pintar cuadros en vivo. Te mostramos todo lo que pasó. Mirá. Acá estamos en La Puebla, en el paraíso de La Puebla. Por primera vez lo estoy abriendo para el público. Como yo decía, es mi lugarcito en el mundo que lo tengo guardadito, restringido. Pero bueno, vamos a compartir y acá estamos en La Puebla, la primera cata de los vinos Staniardi. Hay vinos para probar, hay vinos históricos de más de 20 años que están con las etiquetas originales. Estos son los primeros vinos que, los primeros vinos finos que elabore. Este es Staniardi viejo del 91. Esto es un corte que hemos hecho para Inglaterra, de Merlot Staniardi del 96. Y esto es lo que llamamos Staniardi de 94. Estos tres vinos que destapamos acá, están lo mejor que pueden estar con 25 años de antigüedad. Esto es Staniardi del 94, que fue elaborado, que no tiene pasajos por madera. Este vino tiene 10 años más que este. Y este vino, en su origen, tenía hasta más cuerpo que lo que tenía este vino. Tenemos otra carpa con los vinos históricos, los vinos que han ganado importantísimos premios para Uruguay. Tenemos dos campeones mundiales, un campeón del hemisferio sur. Campeón del hemisferio, Staniardi viejo del 2000, una obra de arte. Tenemos el Daimán, campeón mundial y dinastía campeón mundial también. Bien, estos vinos son icónicos de la bodega, ¿verdad? Son obras de arte y vinos de los más importantes que tenemos y de los más ganadores. Porque ellos han conseguido todas las medallas o grandes medallas que a nosotros nos han dado todo el prestigio que tenemos, ¿verdad? Vamos a probar los campeones de H. Staniardi. ¿Cuál es este? Este es el Tanal Viejo del 2000, campeón del hemisferio sur. Gran campeón. Y todos estos cuadros de estas personas tan generosas que vinieron a pintar acá porque hay que mezclar un poco del vino con el arte y la cultura. Todas estas obras van a hacer un remate a beneficio de la escuelita número 89. Con la generosidad de los artistas vamos a colaborar con esa escuelita de 110 niños de radio extendido. Que al momento del remate vamos a contar con la directora de la escuela para que ella pueda terminar la cocina. Para eso darle y comer a esos 110 niños. Ya le hicimos 10 baños y ahora vamos a por la cocina. Qué mejor lugar para poder pintar y poder expresarse, ¿no? Todo lo que uno tiene adentro. Bueno, no puede ser otra cosa que no sea vinos, botella de vinos y uvas. Realmente me puso muy contenta que después, y a su vez una gran responsabilidad, que sea para donar y para una escuela que, digo, aparte de ser artista, fui maestra. Y entonces tiene un doble sentido para mí estar acá pintando. Hola, buenas tardes. Yo soy Lara Stagnari. Y bueno, acá estamos en la mesa de la línea TANAT. Tenemos el tan más premiado del mundo, el TANAT viejo. Después tenemos el Amaneceres, el Daimán. Que bueno, esta es una línea que la verdad tiene muchos premios ganados, muchas medallas de distintos países. Entonces, muchos concursos. Esto de estar acá es un sueño, pintando. Bueno, vamos a ver si le ponemos un poco de onda, sacamos un poco de nubes. Y bueno, me parece fantástico esta movida para ayudar a la escuela. En esta ocasión, acompañados con las innovaciones de Renzo, de mi hijo, que está estudiando en Mendoza. Y traemos la innovación del vino azul. Es un vino elaborado con cuatro cepas. Cuatro cepas que son Giordonnais, Bionier, Genustraminer y una tinta que es un Pinot Noir. El Blue es un vino blanco en realidad, porque está hecho con variedades blancas. El cual tiene ese color azul porque tiene una carga de antociano, de lo cual los vinos blancos no lo tienen. Que al acidez que tiene el vino blanco, que es diferente al vino tinto, posee ese color azul. Lo que estoy haciendo ahora es una simetría con colores. Es interesante que se pueda hacer esto para las escuelas, ya que hay poca ayuda gubernamental. Yo participé el año pasado para lo mismo y me gusta. Acá se puede decir que estamos en la carpa de los vinos jóvenes, donde se puede decir que ninguno de estos vinos que vemos acá fueron pasados por barrica. Ocho jóvenes, por ejemplo, acá, que es una mezcla de ocho jóvenes. Después son todos varietales, se puede decir. 100% varietales. Es un gusto estar acá, así, apoyando esta causa y la escuela, todo lo que significa. Y me parece que a través del arte, eso, se pueden hacer buenas cosas. Yo no tengo una previa de cómo, qué es lo que va a pasar acá. Pero bueno, tengo ciertas ideas que obviamente tienen que ver con el vino, con la grúa. ¡AVERBI cuando me salió! ¡Pgon poi! ¡Aha! ¡Aquí! ¡Aha!